¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Sí, aquí estamos en el mapa de Combine, estamos con la Weevil, esta arma que no me gusta para nada Aquí estamos viendo a ver qué nos sacamos con esta armita que es buena, vamos con ese ahí, listo Una partidita que se me olvidó cambiar el UAV de respuesta y tenemos UAV, UAV de respuesta y espectro Pero vamos a intentar sacarnos el espectro, esos van a ser como los retos de todos los lados Y sacarnos la racha más alta, ya nos empezamos matando Bueno, ¿cómo vamos a sacarnos la racha en esta partida? Nos la vamos a sacar un poquito más a robos o a ras o como le digan ustedes O sea, recorriéndonos todo el mapa, andándonos por los respawn, aquí arriba hay uno, lo veo, muere Listo, matamos el primero, hay uno con el dracon atrás, ahí nos salvamos por esa deslizada, nos escapamos rápidamente No sé, vamos a tirar para aquí esta carga choque, a ver qué es por aquí, no hay nadie Entonces, como les decía, vamos a intentar sacarnos, aquí hay otro, aquí hay otro, nos volvemos, nos volvemos No, 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 ya lo mataron, buena buena, el amigo ahí está con la gorgón azotando Creo que el respawn nos va a salir en la espalda, hay uno disparando ahí arriba Eso es lo que no me gusta de este mapa de Combine, aquí pasó uno, pero Tengo un vicio muy feo, un vicio muy feo de cuando juego Call of Duty Que es recargar el arma siempre que le gasto alguna bala, entonces a veces, a veces no me beneficia Aquí van, aquí están respondiendo todos, vamos a ir a poder este respawn, a ver cuántas bajas hacemos Necesitamos al menos el UAB, muere Aquí viene otro, aquí viene el amigo ardido Uy, 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 lo mato, lo mato, listo, muerto, muerto Vamos a tirar para aquí colmena A ver, vamos, espere que creí que venía uno, vamos a tirar colmena que alguno se la come A ver, si ven, ya saben, es que estando el respawn ahí sabía que alguien se iba a comer esa colmena Aquí arriba hay uno, vamos a intentar pegársela No se la pegó, pero se la come, a ver, listo, listo, ya tenemos el UAB Tenemos el UAB, vamos a tirarlo cuando tengamos el de respuesta, listo, ya tenemos el de respuesta Vamos a tirar respuesta, UAB, a ver, A, E, UAB Ya tenemos el mapa ciego, vamos a intentar cogerlos a ellos Aquí no creo que esté el respawn, ya que los hemos hecho cambiar de respawn Vamos a tirar esto por aquí para asegurar de que no nos van a coger por la espalda Creo que lo tiré mal, aquí viene uno, viene uno, viene uno, me dejó rojo, me dejó rojo Él va a venir, sale amigo con la gorgon, dale tú puedes, a ver, a ver Vamos a matarlo con la pistola, con la pistola soy un poco malo, pero vamos a intentar matarlo Muere, 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 listo, muerto, muerto, muerto Lo matamos, vamos a cambiar ya por la weevil, que es que no estoy seguro por aquí Creo que viene otro, vamos a tirarle esto, vamos a tirarle esto Lo tiramos y muere, listo, nos falta una simple baja para el espectro La tenemos, la tenemos, listo, lo vamos a tirar por aquí de una vez para que empiece a hincharse Bueno, ya nos mataron, ya saben cómo no se tira un espectro, ya saben cómo no se tira un espectro Si no lo quieren perder, de la tal manera que yo vamos a tirarlo por aquí en la mitad del mapa Creo que están ahí cogiendo respawn A ver, vamos a intentar, creo, creo que están a nuestra espalda, no sé Aquí hay uno, aquí hay uno Uy, ahí me salvo un poquito el aim, me salvo un poquito el aim, voy a tirar esto por aquí, no sé Lo tiro por acá y por allí No sé él cómo evito la colmena Es que no me cabe en la cabeza cómo evito esa colmena Vamos a matar este, vamos a matar este listo, muerto Como ven, el camuflaje jungla, no es que haya jugado mucho con él y con la weevil Van dos o tres veces que muero de la misma manera No sé por qué soy tan tonto de utilizar cosas que no hay que pili O sea, siempre que estoy jugando a Raz, a Raz, a Raz, a Raz, a Raz, a Raz Como le digan ustedes, siempre, siempre me pasa lo mismo ¿Por qué? Porque cuando empiezo jugando a sacarme la racha más alta Juego a un Raz táctico, a donde sea, a donde están y los mato jodiendo respawn Pero cuando ya me estoy saliendo con testes Por ahí hay uno al fondo, lo quiero matar No sé por qué quiero matar solo a ese Quiero matar solo a ese, ya Pero si estamos respawniendo aquí, ¿por qué no matan a Che? Ya, yo lo mato, hay uno a mi lado Ya me mató Como les digo, ya no juego al Raz táctico con el que empiezo Sino que ya estoy jugando a un Raz Me matan, así un Raz, así un Raz me matan Porque me estoy yendo a esa la loca, no jugando al táctico al matar Aquí hay uno esperando a que lo mate el Raz Listo, lo matamos, lo matamos Vamos a avanzar, ya se está acabando la partida 82 bajitas, vamos, vamos Estoy buscando al menos la última baja No sé por qué todo el otro equipo se monta ahí a esa terracita o a las terracitas Porque la otra también Creo que por aquí hay otro Creo que está al fondo Listo, lo mata un amigo con el RPG Él está un maloto con el RPG, está un poco desquiciado No he podido matar a nadie, no me dejan matar a nadie Todo, lo está matando el Raz Uy, qué falsosito se los metió en la cabeza Bueno, estamos a cuatro bajas Ya se va a acabar la partida La partida y no sé, no sé Vamos a ver qué pueda pasar, qué pueda subir aquí Creo que subió uno por allá Y se acaba la partida No sé cuántas bajas hemos hecho No me gusta ver las bajas que llevo en la partida Porque me gusta más el Sorprime Malapaca que le dan a uno al final Aquí está la bajita Uy, vaya baja Vaya baja El de la Gorgos No sé a qué le está disparando a uno A ver, no sé a qué le está disparando a uno A ver, no sé a qué le está disparando a uno A ver, listo Quedamos de terceros Quedamos de terceros Bien, bien Y ya saben No olviden darle like Compartirlo con sus amigos Hablaremos en un próximo video Suerte Uy, bien ¡Gracias! ¡Gracias!